Vergesio toca para Ocampo otra vez en ataque, Nacional que quiere el primero, la tiene Neve, Neve que se mete el área, ataque hacia atrás para Candio, centro al área, intenta 3 al que no, Vergesio! ¡Gol! 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 ¡Y Nacional no va! ¡Que lo maduraba! ¡Que lo merecía! Vergesio lo manda, Vergesio la manda a guardar como en el torneo causura sobre el mismo arco, el centro del área de Candio quedó bollando y si se la deja bollando en el área, Vergesio te la manda a guardar, abrió el pie derecho, la asquinó contra el poste izquierdo de Formento, Nacional lo maduraba, Nacional lo merecía y el bicampeón uruguayo arranca ganando en el paradino, 37 en el primer tiempo, ¡Gol! ¡Golazo de Vergesio, Nacional 1, Progreso 0 y un grito que se va a hacer constante todo el año! ¡Vamos por el tricampeonato, Nacional lo maduraba! El relator tricolor El segundo palo, nada para hacer Para Forvento Nacional, más que merecido Gana 1 a 0 Viviste el gol Con pasión tricolor Ya había que aprovechar Ahora cándido para Leandro Fernández Que se mueve por todo el frente de ataque Toca para Gabriel Neves De primero otra vez para Leandro Fernández ¡El arquero! ¡El rebote Fernández! ¡Gol! 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 ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡El bailarín goleador! ¡Gol! ¡El Nacional no va! A los 40 del primer tiempo Por el segundo Aquí en el Paladino Contra la lluvia, contra el viento No importa Puso todo en capucho y le dimos a la derecha Ponen toda la carne del asador Saca la ventaja y después administra Hoy tuvimos el viento a favor Y eso también Lo capitaliza Nacional Con Leandro Fernández Que ahí es donde más rinde Es todo el frente de ataque Que agarre por el medio Que enlace Notable partido de Leandro En esa función desde atrás Hizo la diagonal A la ropa del centro Le pegó Una gran atajada de formento El palo habilitó Y otra vez Fernández Que no dudó Se metió rápido Y definió Para poner a Nacional 2 Progreso de no cero El luis campeón uruguayo Arrancó con todo en el Paladino En busca del tri Fernández Leandro Los argentinos 2 Nacional Nacional Progreso cero Nacional No más Estaba más cerca del segundo Lo acababa de decir Notable pared De Fernández Con Neve Que se la baja de pecho Que habían buscado Todo el partido En esta se encontraron Notablemente Gran derechazo De Fernández Allí cerca de la media luna Y era el rebote Despierto Para ir a buscar El rebote Y poner El merecido también Segundo gol de Nacional Que sigue de largo 2 a 0 Y va en busca del tercero Viviste el gol Con pasión Tricolor Y el tiro libre Le va a Pertró bien el rafan El segundo tiempo Estiro libre Se va a reanudar el juego Dos minutos parados Estuvo Estiro libre Que va a tomar Rochede Ahí ejecuta El pelotazo largo La pelota se frena En el círculo central De cabeza devuelve a Andrada Cabecea a Ayes Está Ramis Corta ahora Cándido Corta Corujo Apoya atrás para Rochede Sale con pelotazo largo Sergio Ahora frena el viento La pelota Y queda ahí cerca del área Intenta el Rafa De nunca saca Le queda ahora a Fernández Le pegó De feo Golazo 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 Del número 21 30 metros De 30 metros Le pegó el número 21 El mejor de progreso Sin duda alguna El más talentoso El diferente de progreso El número 21 Fabricio Fernández Pierna zurda La pelota Ahí la frenó el viento Rochede Quedó mal ubicado Con respecto al arco Y la esquinó Contra el poste derecho Se estiró No llegó Golazo Progreso Que descuenta El partido Ahora está 2 a 1 Una lástima Una lástima Porque una jugada Que despeja a Rochede Que no creo que el pecado Que cometen No estará atento A volver a su posición original La pelota queda corta En el rebote En el cabezazo De Rafa García En ese lucazo Que pega La garra Fernández Que vivo De 40 a 45 metros Le termina pegando Y se mete por donde El único lugar Que se podía meter Entre Rochete Y el palo Mal parado El arquero de Nacional Una lástima Porque Progreso Insinuaba Pero no tenía Situaciones claras Como para descontar Tiro libre Para nuestro querido Nacional Le pegará al arco Fernández Ah, para mí sí, eh Para mí va a buscar El arco Que defiende Formento Si bien está Buscando el golpe De cabeza Lores, Corujo Y también Treza Para mí le va a buscar El arco Fernández Es de una posición De desejada Le pega Fernández Al arco Rebota en la barrera Cuando el árbitro En el partido Da la borde Le pega a Alessandro Gol Arquero Rebote Gol 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 Alfonso Treza El floridense merecido Gol De Nacional Lomá Que arranca ganando El bicampeón uruguayo Suma tres puntos En busca del tricampeonato Golazo Porque Treza De lucho siempre Gran partido Del floridense Que lo corona con gol Corrió Metió Ahí viene Dejaste Treza Desde Florida Pone A Nacional Tres Progreso Uno Tras una buena jugada Después El remate De Alessandro El rebote Del arquero Y al acecho Treza Con el candelín Para tirar Ahí A boca Carro Sobre el arco Gana Nacional Tres a una Lo liquida Nacional Lomá Era de las últimas Había que aprovecharla El remate En la barrera Y en el rebote Lo vio Fernández Adelessandro Que le pegó Y en el rebote Del arquero Muy atento Alfonso Treza De los mejores De Nacional Esta tarde Para liquidar El partido Poner el 3 a 1 Con el que Nacional Se va a llevar Los tres puntos Para el Gran Parque Central Viviste el gol Con pasión Tricolor Y se viene A llorar